que el México que yo veo es el que le está apostando a esto de primero los pobres, pero hay quienes hablan de polarización cuando, a mí me da risa que hablan de polarización cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador trae el 70, 80% de aprobación, yo no sé qué polarización ven, pero definitivamente yo veo un México con muchos enemigos, muchos enemigos internos. ¿Qué México ves tú, Sabina? Yo veo un México muy esperanzado, un México más educado que jamás ha estado, mejor informado que nunca ha estado, gracias a gente como tú, Vicente, gracias a los youtuberos, tenemos ahora información y análisis que no pasa por los dueños de las televisoras, tenemos un México con gente muy politizada, esto no había sucedido y con un líder que para bien y para mal depende mucho de él, porque estamos en un periodo de transición, queremos transicionar a un México donde las instituciones y las leyes rijan y entonces no necesitaremos un líder, pero ahorita sí lo necesitamos, mucho depende de la opinión de las decisiones de López Obrador, y veo una oposición totalmente descabezada, sin ninguna ideología, más que no queremos el cambio. Como dijo nuestro íncrito expresidente Vicente Fox, vamos a darle en la madre a la cuarta transformación. ¿Por qué? Nada más porque sí, veo esa oposición, no veo manera que acumule a la gente, que aglutine a la gente. ¿Cómo te vas a unir con un grupo que lo único que quiere es darle en la madre a algo que causa esperanza? No tienen ni proyecto, ni han hecho una autocrítica de donde pueda surgir un nuevo pan, un nuevo PRD, esto del futuro veintiuno, es una especie de broma macabra. No veo realmente un México polarizado, pero veo grupos de poder, pequeños, sin ideas, desesperados, que están dispuestos a hacer cosas muy graves. En la marcha del dos de octubre, espero que no hayan desmanes, porque se las gastan muy rudo. Por ejemplo, lo vemos en la república ficticia del Twitter, vemos el tamaño de la inversión económica que tienen para golpear a personas que apoyamos a la 4T, tienen mucho dinero y están dispuestos a todo, porque se les está yendo el país de sus privilegios. Entonces, hay que tener cuidado con esos grupúsculos arrinconados, cuyos líderes verdaderos no conocemos. Conocemos algunas cabecitas, pero no son los líderes. Sí tenemos que tener cuidado y seguir, como tú dices, seguir informando y seguir haciendo opinión centrada en la realidad y no en el terror que ellos nos tratan de contagiar. Es el terror de ellos. Nosotros no tenemos por qué tener ese terror. Estamos viviendo, yo creo que el mejor de los méxicos que hemos vivido, por lo menos yo en el tiempo que he sido mexicana, es el mejor de los méxicos que hemos vivido. Qué importante este análisis que haces, que nos pone a muchos los pelos de punta, que están dispuestos estos grupos de poder a lo que sea, por no perder sus privilegios. Tú has analizado eso que tanto se ha mencionado de el golpe de estado blando. ¿Tú crees en estas teorías? No, no, estoy segura que está en curso. De aquí tengan éxito, este hay mucho trecho. Claro que sí, pues mira, hay medio millón de bots en la red, en en Twitter, ¿no? Yo escribo, por ejemplo, un inocente, tú, este, me insulto de la más baja y ridícula, dices, si yo tengo cincuenta bots, ¿tú tienes cuántos bots? ¿No? Este, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, claro que está en curso un golpe blando. Los pasos del golpe blando es dar la sensación que estamos en una realidad polarizada. No hay tal, no estamos en una realidad polarizada. Ellos están intentando polarizarla. Siguiente paso, todos estos amparos en contra del plan de Santa Lucía. No es que yo esté feliz con el tema del aeropuerto de Santa Lucía, de eso no lo estoy, pero así, por el poder judicial, se da en la siguiente etapa del golpe blando, que es los jueces que gozan de cierta autonomía, y en nuestro país, como en todos los países latinoamericanos, su autonomía consiste también con su derecho a la corrupción. son comprados y empiezan a trabajar en contra del gobierno, tratan de paralizar al gobierno de izquierda, y después empiezan a haber desmanes en las calles, y eso es lo más grave. Desmanes que nos vienen a contar que es la misma izquierda, que es los grupos extremistas de derecha, en realidad son los mismos, son halcones pagados por la derecha, por estos capitales enormes, que bueno, que la mitad de esos capitales nos lo deben, por cierto, son los que los capitales, el dinero que no pagaron un impuesto, se los están gastando en esta, en este golpe blando. Ahora, de que es inevitable que el golpe blando tenga éxito, para nada, para nada. Mi querida Sabina, aquí viene...